Maestro Zenén Seferino, hay que comentar esta nota, mi querido Rafa. El presidente Andrés Manuel López Obrador iría por más priistas y panistas para sumarlos a la 4T. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. El periodista Alfredo González Castro, en su columna del Heraldo de México, señala que en el círculo presidencial no descartan que el presidente López Obrador continúe como cazador de talentos, y quien estaría en la mira es nada más y nada menos que el gobernador de Oaxaca, el priista Alejandro Murat, pero esto no solo atañe a prominentes militantes del PRI. Dicen en Palacio Nacional, y cito lo que escribe este periodista en el Heraldo de México, que el presidente tiene en la mira varios panistas, entre los que se encuentran los gobernadores de Querétaro y Chihuahua, Francisco Domínguez y Javier Corral, respectivamente, que quiere jugar de varias bandas el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por un lado, lograría cooptar a piezas clave de los principales partidos de oposición que bien que mal aglutinan a grupos y corrientes que hacen contrapesos a sus dirigentes nacionales. En el caso del gobernador de Querétaro, Domínguez, y el exgobernador de Chihuahua, Corral, cuyo distanciamiento con el presidente del PAN, Marco Cortés, es de dominio público, aunque Domínguez se bajó de la contienda por la dirigencia panista, en diversos círculos panistas, lo ven como un posible candidato incluso a la presidencia de la República en 2024, aunque hay quienes dicen que carece de peso y estatura para llegar, pero dicen en Palacio Nacional que López Obrador lo ve con otros ojos como para llevárselo al gabinete. Lo que respecta a Javier Corral, todo mundo da por hecho que ya está fuera del PAN y a pesar del desprestigio que se ganó a pulso como gobernador en Morena y el gobierno de la 4T sienten simpatía y aprecio por él. Todavía no se sabe a qué posiciones estarían enviando a todos estos personajes, pero además de la Embajada de España, se esperan cambios incluso por jubilación en las representaciones diplomáticas de México en Canadá, Cuba, Argentina y Bolivia, países en los que el presidente López Obrador tiene intereses muy particulares. De concretarse estos fichajes, el primer mandatario estaría dando nuevamente una cátedra de RealPolitik, porque quien haya pensado que la alianza opositora era infranqueable, que estaba sólida, se equivocó. Juntar al PAN con el PRI y el PRD para vencer a Morena y al presidente López Obrador fue una gran idea, escribe el periodista, pero por la forma en la que se mueven estos partidos en el Congreso y las dudas que siembra el primer mandatario con sus acciones, todo hace pensar que la alianza podría terminar en un sueño guajiro. Pues lo que hemos dicho aquí, Rafa, que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el provocador profesional número uno de México, un ajedrecista de la política. Maquiavélico, maquiavélico es el presidente. Fíjate que es algo bien interesante, y lo platicábamos precisamente hace una semana, Vicente, cómo precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador efectivamente es un máster del ajedrez político. Y en este sentido, el presidente pues dice, a ver, vamos a ver con quiénes trabajamos bien, vamos a ver qué es lo que nos dan de información, porque te voy a decir una cosa, Vicente, ¿tú crees que Javier Corral no le va a dar información al presidente para estar en sus filas del PAN, de los grandes anayas? Pues recuerda que precisamente Javier Corral y Ricardo Anaya compitieron para ser presidente del PAN, y pues ahí se hizo el maquiavelo, pero en el mal sentido, Ricardo Anaya, donde pues muchos le tiraron a Javier Corral, y Javier Corral en su momento le ha tirado a Ricardo Anaya diciendo que es uno de los corruptazos del PAN. Bueno, eso estamos hablando en el caso de Javier Corral, y de muchos panistas que quieran o no, yo no estoy muy de acuerdo, yo creo que sí debería de sacar el presidente más cuadros, más líderes, pero desgraciadamente Morena se está quedando chico en el tema de sacar líderes políticos que le ayuden a la cuarta transformación. Hay muchos que le han tirado la hueva, y hay que ser honestos, Vicente. En muchos estados, muchos líderes ya dijeron, no, pues ya ganamos, ya somos obradoristas, y con el simple hecho, pues se avientan a la maca, y pues que siga el obradorismo, pero no están haciendo nada en sus estados. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el presidente? Esta es una llamada de atención para todos los obradoristas. Esta es una llamada de atención para los que están a fin del proyecto de la 4T, de decirles, a ver, no se avienten a la maca, señores, hay que trabajar, hay que estar a ras de piso, hay que estar con la gente, hay que hacer esto. Entonces, que el presidente llame a ciertos actores políticos y que les diga, ¿se quieren venir para acá? ¡Órale! Pero, obviamente, a las normas, a las políticas, a los procedimientos de la 4T, el que diga, pues órale, porque a final de cuentas, van a ser algo positivo, espero yo, para la cuarta transformación. Esperemos, solamente, y así lo digo con toda honestidad, Vicente, que Javier Corral, no vaya a salir como una Lili Tellez, que fulanito de tal, del PRI, del PAN, o X, no vaya a salir como otros personajes, que dicen, pues, la ola Andrés Manuel, y realmente no trabajen, por el fin de la 4T. Los puestos importantes, los puestos que realmente, le va a dar, Andrés Manuel López Obrador, obviamente no se los va a dar al PRI, se los va a dar a la gente de su núcleo, a la gente de más confianza, por eso se vino Adán a gusto, vamos a ponerlo como ejemplo, dijo, vente para la Secretaría de Gobernación, siendo el gobernador, Vicente, o sea, son puestos estratégicos, que obviamente, lo que hace el presidente, es cooptar, amarrar, políticamente hablando, y decirles, a ver, los que son de mi núcleo, los que realmente han sido honestos, que han trabajado, y que realmente han sido leales, Andrés Manuel López Obrador, porque eso es algo bien importante, pues obviamente los jala, hay gobernadores del PRI y el PAN, que tú no sabemos, o que mucha gente no sabe, que a lo mejor le ha pasado información, de los prianistas, y que dice, ah, ok, me estás dando esa pauta, para tener confianza hacia ti, ya sea priista o panista, y pues dice, te voy a premiar, quieres estar con nosotros de este lado, pues órale, entonces, hay que esperar, hay que ver, solamente repito, esperemos que no salgan, más Lili Telles, en la cuarta transformación, así es, mi querido Rafa, pues te voy a agradecer, siempre tu generosidad, siempre estar al pendiente, de Sin Censura, cerremos, cerremos, antes de que se nos quemen los frijoles, porque ya se quiere ir a, a cenar, el buen César, cerremos invitando, a la gente, para que te apoye, en redes sociales, para que siga, haciendo crecer, tu canal de YouTube, claro que sí, Vicente, muchas gracias, por la invitación, gracias a Ceci, a don David, a Toñito, a todo el equipo de Sin Censura, que tengan excelente, excelente fin de semana, que siga, la fuerza, y las ganas, de estas, fiestas patrias, que la verdad, estamos muy, muy contentos, hoy si tenemos un presidente, que representa, lo que realmente, es nuestro México, lindo y querido, y pues síganme, en Twitter, como arroba, Rafa Herrera, mil novecientos ochenta y tres, síganme, en mi canal de YouTube, Rafa Herrera, y pues siempre, siempre aquí, al pie del cañón, mi estimado Vicente, que tengas excelente, fin de semana, también para ti, para toda tu familia, un fuerte abrazote, a la distancia, sabes que te quiero cabrón, ya sabes, que yo también, te quiero mucho, y te extraño, un abrazote, mi querido Rafita, estamos al pendiente, buenas noches, descansa, y voy con el maestro, Zenense Ferino, para,